Damas y caballeros, se está rumorando que Goldberg va a regresar hoy a Monday Night Raw. Goldberg regresa hoy y confronta a Gunter porque Goldberg quiere empezar su ruta por el campeonato mundial pesado. Goldberg quiere recuperar el campeonato mundial pesado de la WWE. Y Goldberg, según dicen los rumores, regresa hoy a Monday Night Raw. Goldberg hoy en Monday Night Raw, 4 de noviembre del año 2024. Como todo el mundo sabe, Goldberg acaba de anunciar su tour de retiro, su gira de retiro para el año 2025. Y Goldberg se va a retirar ya oficialmente en el año 2025. Bueno, como todo el mundo sabe, Goldberg está interesado en Gunter. Gunter y Goldberg no se gustan, no se caen bien. Y el momento ha llegado para que Goldberg brille hoy en Monday Night Raw, damas y caballeros. El caballote. Goldberg, 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 Goldberg. Y creo que este encuentro se va a dar muy interesante entre Goldberg y Gunter. Creo que estos dos caballitos nos van a dar un clásico de clásicos. Un clásico, oh, hablando de clásico, movida clásica de Goldberg. Oh, reversa de Gunter. Oh, papá, Goldberg ya buscando su movida final, su finisher. Damas y caballeros. Oh, Goldberg, Goldberg, clásico Goldberg. Levanta a su oponente y lo prepara. Oh, reversa de Gunter. Y Gunter dice que no, y Gunter dice que no, damas y caballeros. El animal Gunter sigue vivo. Yo quiero una lanza de Gunter arriba de Goldberg, damas y caballeros. Sería clásico. Otra vez, otra vez. Lo busca Gunter, lo busca Gunter. El mega suplex. Clásico Gunter. Cuéntale a Tamil, árbitro. Uno, dos, tres, 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 tres. El animal, the best. Tremendo squash. Señores, así es que va a pasar con Gunter. Un maldito squash. El hombre vino, se apoderó de la lucha. El mayero número uno del wrestling. Gunter. Yes, sir. La bestia. Vino, conquistó. Estamos regalando playera de CM Punk. Para participar, además tienes que dejar tu like, comentar y suscribirte. El sorteo será el 31 de agosto al final que termine Batch en Berlín. Batch en Berlín termina a las 3 de la tarde. 31 de agosto a las 3 de la tarde. Hacemos el sorteo. Tienes que dejar tu like, comentar, participa. Estamos regalando playera de CM Punk. Y también tenemos playera de la mami, Rhea Ripley. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like. Estoy en la campana. Mami is back. Ahí está, playera de Rhea Ripley. Y tenemos playera de CM Punk. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like. Estiva la campana. Participa ahora mismo. Es gratis. Enviamos a todos los países. Latinoamérica, España, República Dominicana, el Caribe, Colombia, Ecuador. Todos los países. Les mandamos estas playeras. Deja tu like. Estiva la campana. ¿Quieres la playera CM Punk? ¿Sí o no? Puede ser tuya. Estiva la campana. 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 Gracias por ver el video.